Hoy es el viernes en la segunda semana del tiempo de cuaresma. Estamos trabajando con poder para que este año el desierto de la cuaresma sea verdaderamente espiritual y podamos vivirlo en un afán de santidad, poniendo el acento donde está, en la noche para la cual vivimos, en la noche de la Pascua, en la Resurrección, pero sin intentar llegar a la Resurrección, sin haber pasado todo el desierto y sin haber subido con Jesús a Jerusalén. Y las lecturas por ahí justamente es que nos han ido llevando. Y cada día hemos ido leyendo un libro diferente. Hoy nos encontramos de nueva cuenta con el libro del Génesis en el capítulo 37, versos 3 al 14, el verso 12 al 13a y el verso 17b al 28. Son diferentes fragmentos de ese capítulo 37. Y es una historia que todos conocemos de memoria, pero que siempre es nueva y nos trae mensajes nuevos. Estamos hablando de José, no José el papá de Jesús lógicamente, este visionario, el soñador. ¿Cómo es que llegamos a José? Llegamos a José porque Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? Yo te daré una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Por lo tanto, nuestro padre Abraham va a tener dos hijos, solamente dos. Uno, el mayor, Ismael, que es el hijo de Agar, de la esclava, y que no hereda con la libre. Que le quita a Abraham la afrenta por no tener hijos, pero no le cumple la promesa que Dios le hizo. Y otro, el segundo, el menor, que es hijo de su esposa Sarai, que se llama Isaac, que es el que cumple con los requisitos de la promesa. Isaac, por su parte, se va a casar y va a tener dos hijos nada más, Esaú y Jacob. Por lo tanto, Jacob es nieto de Abraham. Jacob también se va a casar varias veces y va a tener doce hijos. De esos doce hijos, el número once es José, y el número doce va a ser Benjamín, el Benjamín de la familia. Y hoy vamos a conocer la parte pico, la parte más alta de la historia de José. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús, que José nace cuando Jacob está viejo, muy viejo, y por lo tanto, él lo revistió de un amor particular. Y para mostrarle ese amor particular a su hijo, lo que está bien, cada papá debería poder mostrarle su amor particular a cada uno de sus hijos por separado. No son todos iguales, y no tienen que ser todos iguales, por lo tanto, papá y mamá pueden manifestar su amor a sus hijos, a cada uno de forma diferente y particular. Para hacer eso, él le mandó a coser una túnica con mangas, diferente a la de sus hermanos. Ante la acción de amor de su papá, ¿qué leyeron sus hermanos? Tiene preferencia por él. Esa fue la interpretación de los hermanos, no la acción de su papá. Su papá lo amaba, seguramente amó a cada uno de ellos, seguramente a cada uno de ellos le demostró su amor en diferentes momentos, ya eran más grandes, eran mayores y la vida era distinta. El regalo a José no dice que su papá amaba menos a los demás, solo dice que amaba de esa forma particular a ese hijo suyo que concibió en su vejez. La mala interpretación de sus hermanos se volcó en desprecio, en rechazo, en odio por el personaje de José. Su papá, cuya intención no era dividirlos, ni separarlos, ni hacer diferencias entre ellos, sino mostrarle su amor diferente a sus diferentes hijos, ajeno al sentimiento de sus hijos. Un día que sus otros hijos mayores se fueron del otro lado de Siquem para pastear con el rebaño, porque en tiempo de invierno había que llevar las ovejas y las vacas donde hubiese paso. Entonces, de esa manera, se fueron lejos. Su papá, ajeno, mandó a José con sus hermanos para algunas cosas. Sus hermanos, con el sentimiento que operaron ellos solitos en su corazón, cuando ven venir al muchacho, empiezan a maquinar en su mente y se contagian de odios unos a otros. Se hicieron cómplices todos de un mal sentimiento. Venga, ahí viene el soñador, eso es bullying. Ahí viene el soñador, venga, acabamos con él, terminamos con este problema. Y efectivamente lo planificaron, conocemos el resultado. Sin embargo, allí en el campo habían diez. José venía de camino, Benjamín era pequeñito, estaba en su casa. Entonces, cuando esto sucede, deciden acabar con el uno de los diez. Uno solo salió en su defensa, uno solo, pero que puede uno contra diez. Rubén intentó que no hicieran eso. De todas formas, lo metieron al pozo, al aljibre, y lo querían matar. ¿Qué sucede? La obra de Dios ha comenzado. Y lo que sucede simplemente es que mientras ellos, después de haber echado a su hermano en el pozo, se sientan a comer sin escrúpulos, como si nada hubiese pasado, ajenos a su culpa. Que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros en nuestro catolicismo. Hacemos cualquier porquería y accionamos como aquí no ha pasado nada. Estos, mientras comen, divisan una caravana que va pasando con dirección a Egipto. ¿Quiénes van en la caravana? Los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. ¿Quién es Ismael? El hijo de Abraham. El hermano de Isaac. Por lo tanto, tío no sé qué de estos muchachos. La familia iba en caravana. Hermanastro, si quieres, esa palabra no me gusta, pero está bien. Y a esos lo sacan del pozo para no mancharse las manos con sangre. No le pongamos la mano encima, vamos a venderlo como esclavo. Y lo vendieron a sus propios primos, quienes por la obra de Dios lo llevaron hasta Egipto. Hasta ahí es que narra hoy. Si quieren el resto, tienen que seguir yendo a misa para que le expliquen lo demás. Y leyendo la Biblia por su cuenta también. Hasta ahí. Hasta ahí tienes que buscarte, mirarte, verte en ese texto. Y examinar todos los sentimientos que opera tu corazón. Y los juicios terribles que has hecho contra tus abuelos, tus papás, tus tíos, tus hermanos, tus sobrinos, tus primos, tus propios hijos, tus nietos y mis nietos, los vecinos y contra todo el mundo. Todos los juicios que nos damos el lujo de hacer. Toda la cizaña que hemos sembrado en nuestra vida porque algo no nos parece, porque algo no nos gusta, porque con algo no comulgamos. Y todas las veces que si nos dejaran, tomaríamos la justicia en nuestras manos y acabaríamos con la gente que sentimos que nos hace daño. Pero como no tenemos la capacidad de tomar un arma y matarlos, entonces los destruimos con la lengua en su reputación, que es una forma de matar también. La palabra te está pidiendo, ¿de verdad tú quieres irte al desierto? ¿De verdad tú quieres subir a Jerusalén? Prepárate para la prueba. ¿Quieres venir conmigo? Toma tu cruz de cada día. Y no puedes entrar en la casa del Señor si tienes corazón impuro, manos impuras. El desierto es justamente para purificarnos, para cambiar nuestra conducta, para dejar los pensamientos aberrados y sacar de nuestro corazón todos estos sentimientos que son denigrantes, que acaban con nosotros y nos hacen acabar con los demás. Y ojalá que en tu casa el Rubén de tu casa seas tú el que se levanta para decir no hagamos eso, seas tú. Porque fíjate que el primero que dijo no lo hagamos fue Rubén, pero el que lo sacó del pozo fue Judá. Por lo tanto ya habían dos a favor de él. Y con el tiempo y por las pruebas todos tuvieron que arrodillarse ante él. Ojalá que seas tú el que hace la diferencia en tu casa, con tus papás ancianos, con tu esposo, con tu esposa, en la condición que esté. Con tus hijos, que son las víctimas inocentes de todas las porquerías que se nos ocurren a los adultos. La palabra no es un historieta, un cuento de camino o una novela. La palabra es un dado envenenado directo a tu corazón, pero envenenado con el amor de Dios. Para que el amor de Dios entre a operar en tu corazón y en el mío y nos podamos convertir de verdad. Y saquemos a nuestra familia del pozo en el que los hemos metido. Y no se nos vendamos a nadie con nuestras actitudes, ni derramemos su sangre. Porque de todo lo que estemos maquinando y haciendo, pagaremos las consecuencias. Si se pagan a tiempo, todavía podremos salvarnos. Si nos pasa como al rico de la parábola de ayer, muy tarde el arrepentimiento no tendría sentido. El salmo responsorial que hemos visto junto con esta primera lectura, recuerda las maravillas que el Señor hizo por ti. Recuerda todo lo que Dios hasta hoy ha hecho por ti. Vamos a traducir ese salmo. Te está diciendo a ti y a mí, literalmente, hermano, no seas egoísta, no seas mal agradecido. Eso es lo que te dice. En vez de poner el acento, por ejemplo, en que te duele algo, pon el acento en que Dios te amó, te amó primero, te ama más y te amará para siempre. Y para ti tiene promesa de vida eterna. Ahí tendríamos que poner el acento. El evangelio que hemos visto en este viernes de la segunda semana fue tomada, según San Mateo, en el capítulo 21, versos 33 al 43, versos 45 y 46. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo, les voy a contar otra parábola y les contó esta parábola que a mí me gusta compararla con los siete sacramentos. Es como tirado por los pelos, pero me gusta hacer esa comparación, porque fíjate, llegó, escucha otra parábola. Había un propietario que plantó una viña en primer lugar. En segundo lugar, la rodeó con una cerca. En tercer lugar, cavó en ella un lagar. En cuarto lugar, construyó la casa del guarda. En quinto lugar, la arrendó a unos labradores. En sexto lugar, se marchó de allí. Y en séptimo lugar, mandó por los frutos. Siete pasos, como los siete sacramentos. E inmediatamente, tómala para ti. Es el Señor que te amó tanto, que te llamó al sacramento del bautismo. Y al llamarte al sacramento del bautismo, ese Dios que es tan bueno, te compró. Tú eres propiedad exclusiva de Cristo. Y te pagó a precio de sangre. Te rodeó con una cerca, porque te revistió con la armadura de Cristo en el sacramento de la confirmación. En el bautismo te compra como cosa y posesión suya. Tú eres el hijo amado de Dios. Y en el sacramento de la confirmación, te reviste con la armadura de Cristo. Caba un lagar. El lagar es ese lugar de madera, si quieres, donde se echaba la uva para ser pisoteada y que sacara el jugo. Bueno, tú tienes que ir en cuaresma al sacramento de la confesión para que te saquen el jugo. Y toda la porquería que podamos tener dentro tú y yo por nuestros pecados. Construyó la casa del guarda. Es como si te dijera, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a amar en el sacramento de la unción. Cada vez que enferme tu cuerpo y tu alma, estaré allí para tocarte y sanarte con el aceite de la nueva unción. La arrendó a unos labradores, si quieres, te regaló el sacramento del matrimonio para que junto con otro, esa viña de frutos y frutos abundantes. Y se marchó de viaje para luego buscar sus frutos. Así puedes ir cazando uno que otro sacramento con estas ideas. Es todo el amor de Dios sobre ti. Todo el deseo que Dios tiene que tú des frutos abundantes. Pero si con los talentos que te ha dado y me ha dado, nosotros no los usamos bien, no hacemos lo que tenemos que hacer. No trabajamos por nuestra salvación y por la salvación de las almas. ¿Qué va a pasar? Que nos van a quitar la viña. Que ahora la viña sería el reino de los cielos. Que nos van a quitar la oportunidad de salvarnos. Porque Dios es malo y da y quita. No, porque dice la palabra que Él le dará a cada uno lo que cada uno merece. Y si mis obras son aquellas, decía la primera lectura, que he matado con mi lengua a mi hermano, que lo eché en el pozo, en el aljibe, que lo vendo cada vez que me da la gana, que lo insulto, que lo maltrato, que lo agobio con mis cosas, que lo desprecio, que lo rechazo, que lo humillo. Y no sé cuántas cosas más, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, toda la gente que ya mencionamos. Entonces se me quitará la viña porque soy un mal agradecido. Soy un egoísta porque no soy el que entrega los frutos a tiempo del amor, del perdón, de la paz, de la misericordia, de la verdadera vida en Cristo Jesús. Porque estoy tan enamorado de mí mismo que no puedo enamorarme de Dios, ni ver tampoco al Dios que habita en el otro. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Cristo es la piedra angular. Solo en Él. No le des tu amor a nadie más que a Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No le des tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu vida, tu historia a nadie más que a Él. Porque solamente Él te puede sostener. Descansa en el Señor. Créele a su palabra. Busca la forma de que puedas traslucirte en el amor de Dios. Para que en ti se cumpla lo que decía Teresita Quevedo. Señor, que quien me mire, te vea. Así, todo lo demás vendrá por añadidura. ¡Gracias! ¡Gracias!